¡Llegó la mujer del futuro! ¡Hola mujeres! Vamos a ver el ojo cuántico. Ayer estábamos viendo los cinco beneficios de ser una mujer madura. Y por fin me devuelvo y me devuelvo y me regreso a mi bello y hermoso libro Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando tú eres una mujer madura. Entonces, el ojo cuántico, la guía definitiva con todo lo que estabas buscando. Este es el título de hoy. Mujeres, hoy es el día número... ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Tener hoy es el día número 40 del reto de 45 días donde estamos trabajando. ¿Cómo despertar ese tercer ojo? ¡Ay! A mí me encanta ese tema. Mira, todas las vueltas que dimos para llegar a este punto. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen del día de ayer que dijimos cuáles son los cinco beneficios de ser una mujer madura. Y esos cinco beneficios... ¡Oh, my God! Esto me está quedando... Los cinco beneficios de ser una mujer madura son los siguientes. Uno, abre su ojo cuántico a infinitas posibilidades. Dos, aprende a ver su futuro. Tercero, toma decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de su vida. Cuarto, decide cómo percibir la vida. Si como un cielo o como un infierno. Y quinto, atraviesa las puertas del cielo y llegamos al cielo. Oye, me demoré 45 días para este libro por 45 días porque yo hice un salto cuántico y yo no me había dado cuenta que ese salto cuántico tenía que ver con romper maldiciones. Y hice esa guía de cómo romper maldiciones durante estos 45 días. Y bueno, pues hoy es el gran día donde nosotros estamos... Ayúdame, señor, con este... Maus, 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 maus. Bueno, entonces, esos cinco beneficios de ser una mujer madura, dentro de esos, hoy es el día número 40 del reto. Entonces, en los próximos cinco días vamos a trabajar los cinco beneficios de ser una mujer madura. Y hoy voy a hablarte de la guía definitiva con todo lo que estabas buscando para trabajar y hacer y abrir ese ojo cuántico que es lo mismo que el tercer ojo. El tercer ojo es el ojo de la intuición, es el ojo donde nosotros vemos el futuro antes de tomar decisiones y podemos ver el futuro y decidir qué acción tomar de acuerdo a las consecuencias de nuestras decisiones. Y la verdad que eso a mí me ha servido muchísimo. He tenido muy buenos resultados, te lo recomiendo abrir ese tercer ojo. Todas, yo sé que hay muchas mujeres aquí, muchas de ustedes que como que hablan de tercer ojo y dicen, ay, qué es eso, qué es el tercer ojo, es ese ojo espiritual, es ese ojo intuitivo, es ese ojo que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y es un tercer ojo que está aquí en el entrecejo de nosotras, pero que obviamente necesitamos preparación y necesitamos educación para nosotros poder llevar a cabo este proceso. Entonces, vamos a... Dame un segundo que estoy compartiendo. Les agradezco mucho a todas en el momento en que me ayudan a compartir. Comparte. Todas nos beneficiamos al ser mujeres maduras. Los cinco beneficios de ser una mujer madura, lo vuelvo a repetir, Abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades. El mundo es como una, como un, como un, como un abanico y está lleno de posibilidades. Ahora, yo, antes de tomar una decisión y de escoger un color, Yo puedo con mi ojo cuántico abrir ese ojo y mirar la posibilidad que tiene el verde, el café, el amarillo, el azul, el naranja, este otro amarillo. Entonces, tengo dos amarillos. ¿Qué posibilidad tengo de escogerlo? Este rosado y este verde. Y antes de tomar la decisión de escoger, porque la decisión de escoger sabemos que nosotras la tomamos, pero cuando estamos enfermas, cuando somos inmaduras, cuando tenemos problemas emocionales, cuando nuestra área cognitiva está tapada, no sabemos tomar decisiones y las tomamos de manera inconsciente, de acuerdo a los programas del pasado y repetimos patrones. ¿Cómo romper maldiciones generacionales abriendo ese ojo cuántico? Esa es la guía que nosotros vamos a hacer hoy. Entonces, para abrir el ojo, ese ojo, ese ojo cuántico, denme un segundito, voy a abrir acá este libro. Denme un segundo. Mira, entonces, siempre nos tenemos, siempre tenemos esta pregunta. ¿Y qué es el tercer ojo? ¿Y qué es un chakra? ¿Y qué es el chakra? ¿Y qué función cumple la glándula pineal? ¿Y quién llamó la glándula pineal la sede del alma? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué es, y qué es, y qué es, y qué son, y qué son, y qué es, y qué es, y qué son, y qué es, y qué es, y qué es, y qué es la intuición, y qué es la clarividencia. Entonces, hoy Juanita dice, estuve toda la noche. Hola, Ana, ¿cómo estás? Llegó Ana, qué rico. Juanita dijo, estuve toda la noche sacando agua porque tengo una gotera en el techo, y tengo un roto en el techo, y cuando llueve se entró el agua y se le mojó todo en la casa. ¿Qué pasó? Que esa mujer sabía que tenía que arreglar el techo, pero no fue previsiva. Y una mujer madura es previsivo. Nosotros ayer hablamos de la previsión. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotras. Muchas gracias, Víctor. Qué rico que tenemos un hombre en el grupo. Me alegra. Entonces, prevenir, prevenir es tener un conocimiento anticipado de lo que va a pasar. Si yo miro para el techo de mi casa, y veo que hay una gotera, y veo que hay un problema, cuando llueve, ¿qué va a pasar? Se me va a mojar la cama, se me va a mojar la casa, voy a estar toda la noche sacando agua. No pude prevenir. ¿Y por qué no pude prevenir? Porque el ojo cuántico tuyo está cerrado. Cuando tú no puedes prevenir, ni ves las advertencias. Si aquí hay un hueco, hay una advertencia, hay una señal de que yo tengo que abrir mi ojo cuántico que está en el entrecejo. No son estos dos ojos, sino este, que es el que ve el futuro y que sabe que si yo no arreglo ese hueco, cuando llueva, se me va a mojar la casa, se me van a mojar los muebles, se me van a mojar los libros, se me van a mojar los papeles, y voy a prevenir una catástrofe. Entonces, si hay muchos beneficios de que nosotros podamos abrir ese ojo cuántico, la guía definitiva de lo que tú estabas esperando. Entonces, vamos a leer acá qué es la clarividencia. Mujeres, ¿a ustedes les gustaría tener clarividencia? A mí sí me gustaría tener clarividencia. Por eso, la intención, por eso, a ver, el ojo cuántico tiene que ver con la clarividencia, tiene que ver con la previsión, tiene que ver con prevenir futuros desastres en el futuro. Si yo sé que va a llover y que va a caer un aguacero, yo me voy vestida con unos botas, llevo sombrilla, me pongo un gorro, me pongo un vestido para protegerme, y si sé que va a caer una tormenta, entonces le pongo palos a la casa y amarro bien el techo para que el ventarrón no se lleve esa casa. Eso me pasó a mí el año pasado, no creo que hace dos años, hubo un ventarrón tan fuerte acá en Estados Unidos, hubo una tormenta tan fuerte que nosotros, el viento se llevó el techo y los muros, los tubos quedaron doblados, y eso fue una verdadera catástrofe, se nos quebró el televisor, se nos quebraron las cosas y todo se desapareció. ¿Qué aprendimos? A ser previsivos. Aprendemos, aprendí, ahí que se me enrea la lengua. Aprendemos a ser previsivos. Entonces, la intención está en el área cognitiva del cerebro. Ay, Dios mío, acuérdese, la intención, a ver, la intención está en el área, ay, bendito sea mi Dios, está en el área cognitiva del cerebro. La intención está en el área cognitiva del cerebro. El ojo cuántico, el ojo cuántico está en el área cognitiva del cerebro. Una persona con estrés, una persona con rabia, una persona inmadura, tiene tapado esta área y no es previsiva. Entonces, la intención es la que mira hacia el futuro y yo quiero aprender a mirar hacia el futuro. Una mujer madura abre su ojo cuántico a infinitas posibilidades porque aprende a adquirir el conocimiento de la clarividencia. Oícame, mujeres. Por fin toqué el tema que yo más amo. Cla, 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 clarividencia. Vamos a ver. Bueno, mujeres, miren, este tema que vamos a tratar de la intención que es mirar hacia el futuro, este tema está en mi libro, las puertas del cielo están abiertas para ti y fui e hice una vuelta porque eso fue lo que hice en este reto, hice una vuelta y me devolví a ver cómo era que yo había roto esas maldiciones generacionales porque yo en este momento soy una mujer madura, soy una mujer madura en mentalidad, madura en emociones, madura en todo el sentido de la palabra, en la edad y hay muchas partes de la madurez y fui e hice una vuelta, pero regresé y regresé a este libro que se llaman Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y el libro lo puedes conseguir en Amazon, ya te lo voy a pasar, te voy a pasar el link. Pero pues si lo encuentro, qué raro. Miren, muchachas, ustedes se pueden creer que no lo encuentro. Ok, aquí, mi libro en versión papel. Ok, entonces, en este libro nosotros estamos hablando de Abre el ojo cuántico a infinitas posibilidades y en este momento voy a leer una parte que es la clarividencia. Deme un segundito, voy a leer por acá. Ah, pero qué rico pues que lo encontrara. Ve, qué raro. Ok, voy a hacerte varias, voy a hacerte cuatro esta pregunta. ¿Qué es la clarividencia? Y si no, vamos a ir armando este proceso. Es ver con claridad, es oír con claridad, es sentir con claridad, oler o es una canción. A ver, ¿cuál de las cuatro es? Muchachas, ¿me pueden contestar? Si me pueden contestar, les agradecería. Vamos a buscar aquí qué es la clarividencia. Vamos a buscar lo que es lo que dice clarividencia en la Wikipedia. Todavía no nos metamos al tema aquí. Dice, dice, la clarividencia es la capacidad de percibir y describir sucesos de una profunda comprensión y agudeza mental. Esto permite analizar, deducir e inferir cosas del entorno y de otras personas, además de predecir su comportamiento. Esta definición de clarividencia es la capacidad de percibir y describir sucesos con una profunda comprensión y agudeza mental. Esto permitirá analizar, deducir e inferir cosas del entorno de otras personas, además de predecir tu comportamiento. Esta definición se encuentra muy unida al concepto de percepción extrasensorial propuesta por la parapsicología. En esta categoría se encuentran varios fenómenos relacionados con la mente y que a falta de una explicación científica decantaron la forma natural hacia una comprensión esotérica del término. ¿Qué es la intuición? Miren, una mujer madura trabaja con la intuición. Por fin volví a mi libro. ¿Qué es la intuición? Voy a preguntar. Entonces, ¿qué es la clarividencia? ¿Qué es la clarividencia? Entonces, según la definición, es ver con claridad, es oír con claridad, es sentir con claridad, es oler con claridad. ¿Qué es la clarividencia? Esa es la pregunta. Espero que me respondas. Entonces, dice, la capacidad, la clarividencia es la capacidad de percibir y describir una profunda y comprensión y agudeza mental. Entonces, es la capacidad de percibir. Cuando yo percibo, hay gente que percibe con los ojos, hay gente que percibe con los oídos, hay gente que percibe con los cinco sentidos, hay gente que percibe con los ojos. Entonces, es poder ver con claridad. La clarividencia es poder percibir, es poder ver con claridad. Entonces, vamos a poner aquí. La clarividencia es lo mismo que abrir el ojo cuántico a infinitas posibilidades. Ok, listo. Hasta ahí vamos, vamos, vamos bien. Ahora, ¿qué es la intuición? ¿Qué es la intuición? ¿Qué es prevención? ¿Y qué es previsión? Eso lo hablamos nosotros ayer. Para yo poder abrir el ojo cuántico, tengo que aprender. Es una acción. Muchachas, no nacimos, no nacimos o si nacimos en el proceso del adiestramiento, en el proceso de que nos adiestraron como a un animalito y nos regañaron y nos pegaron y nos maltrataron. Ni recibimos maltrato, se nos dañaron las neuronas y perdimos esa capacidad de clarividencia, de clariaudiencia, de clarisensibilidad. Porque hay diferentes formas de percibir las cosas. Esta de abrir el ojo cuántico, por ejemplo, yo soy clarisensible. Cuando yo estoy haciendo el coaching con una persona, ustedes han visto que yo lloro con ustedes, han visto que yo las escucho. Yo tengo clarisensibilidad, quiere decir que siento el dolor de ustedes y me pongo en el zapato de ustedes y con muchas de ustedes, como me dicen, he llorado. Y yo siento, y a mí se me paran los pelitos, no tengo, no tengo muchos, pero siento que se me eriza la piel cuando me doy cuenta que tú pudiste encajar y entender que tienes un problema y que necesitas ayuda. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser una mujer madura? Abrir ese ojo cuántico. ¿Qué es el ojo cuántico? Es el ojo que todo lo ve. El ojo cuántico, el ojo cuántico, el ojo cuántico es el ojo que todo lo ve. Yo veo el futuro antes de que pasen las cosas. ¿Por qué? Porque aprendo a ser prevenida. Porque aprendo a ser precavida. Porque aprendo a prevenir los desastres. Porque aprendo a ver, ah, bueno, antes de salir, voy y miro. Vea, voy y miro las estadísticas. ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a haber tormenta? ¿No va a llover tormenta? Cuando usted pone los cimientos de una casa, usted siempre está previniendo un posible terremoto y hace las cosas de manera tal que cuando pasa el terremoto no se le muevan tanto las estructuras. Prevenir y tiene que ver con el futuro. La prevención, la prevención, la prevención tiene que ver con el futuro. Ese futuro que tanto nosotros amamos. Bueno, yo amo a la mujer del futuro. Yo amo el futuro porque lo puedo ver, puedo prevenir muchas cosas. A ver, ¿quién hay por acá? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, don Darío, ¿cómo estás? Hola, Bisandino, ¿cómo estás, Bis? Hola, Ana, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir cerrando el tema entonces. Entonces, ¿qué es la intuición? Es algo que tenemos todas las personas. Todas las personas somos intuitivas. Lo que pasa es que se nos tapó, se nos bloqueó la intuición y la podemos volver a abrir. La perspicacia, la capacidad de predecir el futuro, la capacidad, ¿qué es la intuición? Vamos a leerlo aquí en Google, eso no hay ningún problema y vamos a poner, ¿qué es la intuición? Vamos a ver primero, primero, es la habilidad, ¿qué es la intuición? Vamos a poner esto acá. La intuición. ¿Ves? Qué raro. Miren, la intuición es una habilidad y si es una habilidad, se puede aprender. Si usted nació con la habilidad de tener intuición, pero porque tuvo problemas con sus papás, le pegaban, la castigaban, la mandaban a la casa. Mejor dicho, usted fue una niña que sufrió muchísimo, su intuición se cerró. Ahora, hoy usted ya es una mujer de 30 años, usted ya es una mujer de 40 años, usted ya es una mujer de 50 años y tiene su intuición tapada. Entonces, la intuición es una habilidad para conocer, para comprender o percibir. Fíjense que dice conocer, es que esto es para conocer, para comprender o percibir algo de manera clara, inmediata, sin intervención de la razón. Eres una persona con mucha intuición, con la comprensión, con la percepción inmediata de ser algo. Tuve la intuición de que estaba metido en problemas. Entonces, intuición, vamos a ponerlo como en palabras claves. Intuición. Intuición. Es una habilidad. Sí, es una habilidad. Entonces, es la habilidad, ¿para qué? Para conocer. Tú puedes conocer. Tú puedes comprender. Tú puedes percibir las cosas de otra manera. Y no se trata de buscar nuevos paisajes, sino de ver con nuevos ojos la vida que tú tienes. Esa frase a mí me ayudó muchísimo cuando yo estuve empezando a trabajar en este libro. Entonces, muchachas, regresamos al libro. Me encanta. Me fascina. I love you so much. Te quiero mucho, libro mío, porque le voy a leer esta parte. Miren, la reprogramación celular, ¿qué es lo que nosotras estamos haciendo? Estamos reprogramándonos. Y dice así. La reprogramación celular se da mediante tres cosas. El enfoque, la atención con intención. ¿Dónde llegamos? Llegamos al punto de partida. Lo que pasa es que estos 45 días fueron necesarios porque ustedes tenían el área cognitiva tapada y necesitaban tener un poquito de luz. Hoy, ya con toda la información que hemos adquirido, con todo el aprendizaje, con todo el conocimiento, hemos abierto el ojo cuántico. Cuando comprendemos un problema, abrimos el ojo cuántico. Cuando percibimos algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. O sea, yo percibo las cosas y las percibo con mis ojos, con el olfato, con el gusto, con el tacto. Las puedo sentir, puedo percibir. Eso es tener intuición, conocimiento y comprensión. Entonces, bueno, esto es un temazo muy interesante. Pero para poder reprogramar a nivel celular, se necesitan tres cosas. Se necesita enfoque, atención con intención o intención con acción. En eso vamos a volver a trabajar. Y se me terminó el tiempo. Esto está en la página 146 del libro que volvimos al libro. Y este es el tema que vamos a seguir trabajando en el nuevo reto. Pregunto, ¿quiénes van a participar del nuevo reto? Me ponen, por favor, yo quiero participar del nuevo reto. Y también, acuérdense que esta semana comenzamos las siete cosas para dominar la pereza. Y la persona que esté interesada, pues, por favor, me lo hace saber. Por acá, por mensaje privado. Aquí está el link donde te puedes registrar, hacer el pago. Vale 120 dólares. Por ahí me colocaron los comentarios que si ya tengo los 120 dólares, domine la pereza. Déjame decirte que no necesariamente tener 120 dólares significa dominar la pereza. Dominar la pereza significa tener disciplina. Dominar la pereza significa ser organizada. Dominar la pereza significa tener enfoque. Dominar la pereza significa trabajar con una intención y poner atención. Ser una mujer madura y dominar la pereza no implica solamente tener 120 dólares en el bolsillo. No implica eso. Implica mucho más que tener 120 dólares en el bolsillo. Implica que vamos a aprender en este Mastermind las siete técnicas poderosas para automotivarnos. Hay gente que tiene 120 dólares en el bolsillo, pero que no tiene ideas, ni se le ocurre crear nada. Y anda muy, muy aburrido porque siempre todo lo ve con qué pereza, qué pereza, qué pereza. Entonces déjame decirte a ti qué dijiste y no sé si está acá. A lo mejor no. Es decir, yo tengo 120 dólares y ya terminé con la pereza. No, señora, no. Yo también tengo 120 dólares y a veces la pereza me manda y no me deja hacer los proyectos que yo debo de hacer. No me deja hacer lo que realmente yo vine a hacer a esta tierra. Y eso, la pereza, es el enemigo número uno de la mayoría de las personas. No es un problema de dinero, es un problema de acción, de actitud para cumplir un plan divino y para hacer lo que yo vine a hacer a este país. Vine a hacer a esta tierra y tiene un propósito. Sí, yo sé. Hoy precisamente, sí, quiero decirte algo. Me están escribiendo por aquí en privado. Y ya terminé, ya terminé, pero necesito contestarte a ti que me estás escribiendo. Déjame, voy a leerlo para todos porque me están escribiendo y obviamente... Obviamente tengo que leer lo que me están escribiendo. Listo, denme un segundito que lo voy a leer. Vamos a leer. Mira, me están preguntando. Maribel, es que yo espero ser una mujer activa y tengo muchos proyectos, pero cada vez que voy a comenzar siempre pasa algo y no puedo hacerlo. Ok, eso es, muchas personas les pasa esto y es que tienen muchos proyectos. Entonces, primero, mira, no esperes ser otra persona. Muchachas, esto tiene que ver. A veces pensamos que tenemos que ser otra persona para empezar a hacer las cosas. Mujeres, no esperen ser otra persona, por favor. No esperes ser otra persona. Empieza como eres en este momento. Si yo hubiera, hubiera esperado hace 10 años que comencé, no tuviera los talleres que tengo, no tuviera la escuela que tengo, no tuviera los libros que tengo, porque yo no era la que yo soy hoy. Hace 10 años era otro tipo de persona, entonces no tienes que esperar a ser otra persona, porque tú ya eres y traes en esencia todo, ya tú eres todo. Entonces, no te preocupes, porque tengo que ser cuando yo logre esto, cuando yo vaya a hacer esto. No, muchachas, empecemos hoy. No esperes ser otra persona, por favor. Nos vamos convirtiendo en la medida en que vamos. Yo ya soy escritora, pero cuando yo empecé a ser escritora, y este es el libro número 9, y acabo de terminar el libro número 10, porque ya lo terminé, porque había quedado un vacío en este libro. Porque yo hice un salto cuántico de una manera tan espectacular que no quedó registrada, y por eso tuve que hacer este libro de cómo romper maldiciones generacionales. Porque quedó un vacío, yo hice un salto. Entonces me devolví, y miré y dije, ok, ¿cómo romper maldiciones generacionales? ¿Cómo yo rompí maldiciones generacionales? Para poder llegar otra vez a este punto, y a manejar la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisensibilidad. Y tú eres una persona que tiene clarividencia, que puede abrir el ojo cuántico a infinitas posibilidades, ver el futuro. Leer el futuro, tú lo puedes hacer. Yo lo hago, porque yo lo sé hacer, porque lo aprendí de una manera intuitiva, porque aprendí a desarrollar la intuición en mi vida. Yo siempre sé qué va a pasar antes de, pero es una cualidad que tuve que desarrollar. Es una habilidad que podemos desarrollar, porque se nos duerme esa área sensitiva, se nos duerme esa clarividencia, y yo sé que tú eres así. Sí, pero no esperes a ser otra persona. Tú eres, hola Raiza, ¿cómo estás? Tú eres, ¿cómo estás? Es el preciso momento para empezar. Esa era una respuesta que quería darle a alguien que me preguntó acá. No, no tienes que correr. No, por favor, no tienes que correr. Esa es otra cosa, mujeres. No tienes que correr. No tenemos que correr a ningún lado, por favor. El día que yo entendí que yo no tenía que correr, ese dije, ay, gracias, Padre. Gracias, Padre, que no tengo que correr, porque como yo soy, soy perfecta. A los ojos de Dios, soy perfecta. A los ojos del humano, soy imperfecta. Como humano, soy imperfecta. Pero para Dios, soy tal cual Él me mandó a esta tierra. Así. Entonces, vamos a trabajar, muchachas, esa parte. No tienes que correr. No tienes que tener ningún propósito. Pero, mujeres, ustedes sí pueden creer que ustedes no tienen que tener ningún propósito en sí. Tú no tienes que tener ningún propósito en sí. Cuando yo entendí que yo no tenía que tener ningún propósito en sí, sino ser lo que realmente yo soy. No sé si lo entienden y si no lo entienden, pues obviamente eso es lo que yo quiero ir explicándoles. Hola, profe. Hola, mi luz hermosa. Llegué tarde. No importa. Ven la grabación, mi muñeca linda. Bueno, cierro ya. Me voy. Chao, que estén muy bien. Por favor. Esto es maravilloso. Esto es hermoso. Dios es hermoso. Dios es divino. Y Él es el que nos está guiando. Él es el que nos está dando las cosas. Así que usted, el único trabajo que tiene que hacer es que empiece a comportarse como usted es. Así no le guste a su mamá, a su papá, a los hermanos, a los tíos, a los primos. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Luz, hablamos. No tienes que correr. No tengo que correr. Y el día que entendí eso, dije, ay, si quiera. Porque, ¿para dónde voy? Voy a cumplir 60 años. Me faltan seis. ¿Cuál es el afán? Mi amor. ¿Cuál es el estrés? Si usted va a vivir 100 años y si se muere, pues se murió y punto. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao.